Con la presencia de más de 200 personas, CETASDI desarrolló la versión número 21 de su Congreso Empresarial Internacional y para este año el tema central estuvo basado en los nuevos escenarios políticos, sociales y económicos a nivel mundial. El tema principal del Congreso son los nuevos escenarios políticos, económicos y sociales y su impacto en el sector empresarial. Entonces para ello tuvimos, o tenemos en este momento varios conferencistas, entre los cuales pues tenemos la embajadora de Panamá con un tema también que tiene que ver con todo lo que es las inversiones en Panamá, lo estaban pidiendo nuestros empresarios del Oriente Antioqueño. Tenemos al DNP, Departamento Nacional de Planeación, tuvimos también al viceministro, en este momento está el viceministro con su conferencia también, el viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo, también tuvimos al director de Innovación y Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la directora de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Antioquia, bueno, entre otros, entre otros la verdad. Son temas todos muy pertinentes, temas relacionados obviamente con el tema central y que le aportan definitivamente a los empresarios del Oriente Antioqueño en todos sus procesos empresariales. El director de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación explicó a los empresarios de la región cómo se desarrollarán los diálogos regionales del actual gobierno. Lo que vinimos fue contarles a todos los empresarios asistentes sobre cómo se van a desarrollar los diálogos regionales vinculantes para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. La idea era mostrarles y contarles cómo es la metodología de estos diálogos para que también los empresarios, estudiantes y comunidad académica de la región se preparen para esos diálogos que lleven, digamos, unas propuestas trabajadas y que nos puedan ayudar a tener, digamos, esas prioridades de que desde la subregión nos puedan elevar al gobierno nacional. La embajadora de Panamá en Colombia, el viceministro de Empleo, la secretaria de Productividad y Competitividad de Antioquia, el director comercial de la Embajada de Corea, entre otras personas, fueron algunos de los panelistas invitados al Congreso Internacional.